La quiere en corto campo, va a meter en centro Figueredo, el envío primer paro, la peinaron, ahí está, la sacaron, la peinó Ramírez, no pudo Franco Romero, sale mal retita, ahora por derecha otra vez en centro, el área, ¡Gol! 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 ¡Gol del negro de la cochilla! A los 32 minutos, la jugada fue por izquierda, la peinó en el primer paro, el centro de la gira, Colón Romero, no pudo la línea a otro hombre, Miguel Azul, en el rebote, por derecha, para May Romero, Franco Romero, dispara, rebota en un hombre de rentistas en el camino, viborea la pelota, se le mete a Rossi en el primer paro, abre la cuenta, Liverpool, que era mal, que merecía, está ganando el partido, Liverpool 1, rentista 0, bueno, Romero remata, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Cuando empezaba a perder el humor Liverpool, cuando empezaba a frustrar, porque no llegaba ese gol, con la superioridad que tenía de juego, cuando todo parecía que el trabajo de rentistas hacía terminar los 90, llegó Romero, por el segundo palo, para mandar una pelota hacia el medio, hay un desvío que descoloca a Rossi, que venía de una atajada bárbara, y Liverpool encuentra, por ahí, de la manera más entreverada, el gol que le estaba dando el pase a la final. Fútbol por Carve. Está carrentistas por derecha, que jugó todo el segundo tiempo, con un hombre de vera, quiere rodar, se escapa afuera, marca Fidredo, y lateral para el bicho, lo van haciendo rapidito, Rodales atrás para Berrechao, pues se va a jugar todo por el todo, el equipo de Capucho, balón al área, lo buscan a Salamón Rodríguez, bajó bien por derecha, peligro, ahí va el bicho, el arco, gol, gol, el bicho, el bicho, el bicho, Franco Acosta, gol, de rentistas, señor, Franco Acosta, señor, la bajaron, el centro largo de Amal Rechazo, que como decía, se la juega toda por el todo el equipo de Capucho, La bajona tabla de Salomón Rodríguez por derecha No llegó al cierre Cristian Almeida Y apareció Franco Acosta Para asombrar un remate tremendo Que se cuela junto al posto izquierdo Empata Rentistas Taruro 1 Golazo De Cololó Y empató Rentistas Les decíamos, no lo puede facilitar Liverpool No se puede confiar tanto Liverpool en una salida Perdiendo una pelota Había estado Salomón Rodríguez cerca Y después llega ese remate por la derecha Un disparo bajo Que se cuela contra el palo izquierdo Del arquero Lentinelli Para empatar el partido en 39 Cuando parecía que Liverpool lo había abierto Para asegurarlo, se le empató enseguida Rentistas Fútbol por Carvey Frank Rossi se tira al suelo para hacer correr el cronómetro Ahí viene el juez del partido Si le estás bien, no hagas más tiempo Allí Rossi Para reponer por bajo Le va a dar la pelota Matonte Estamos en 16 casi, sí Díaz Le tomó el pelo todo el partido a Matonte La verdad, un mal arbitraje Sí, era para sacar la amarilla a Rossi hace horas, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Ya en el segundo tiempo hizo este juego Pero permanentemente Le va a pegar Rossi a la pelota Va a terminar Vamos a los penales Los penales por caro Le va a pegar a la pelota a Rossi Va a reventar el arquero del bicho Le pega a Rossi Bocha que cruza la mitad de la cancha Arriba a saltar Salomón Rodríguez Queda para Franco Pérez por derecha Marca Almeida Ahora sí se va a terminar En la última Arriba la pelota Ahí Ocampo Metió para Ramírez Quiere enganchar A marcar Viene a Mondaray En el rebote Dispara el arco Fuera de Escobar Y se va a terminar el partido Se va a terminar el alargue 120 minutos Que terminan el empate Uno a uno Señoras y señores Vamos a los penales Vamos a los penales Estamos en 16 minutos con 40 Semifinal que se va a terminar Después que saque Rossi Va a pitar Matonte Pite ahora y ya está Si sabe que va a sacar Y se termina A ver A ver Las pelotas demoran Llegar a la chica Rossi ha hecho lo que Está bien Matonte Claro Es lo que tiene que hacer Pita el juez del partido Uno a uno Los 120 minutos de fútbol A los penales Marratín Díaz Dale vos Y bueno Rentista jugó a esto A llegar a los penales Después de la expulsión De El minuto 45 Cuando terminaba el primer tiempo La tarjeta roja para Frata Mal expulsado A través del bar Que Tiene que entrar para Hacer más justo el fútbol No para Que haya más Errores La expulsión De Frata Llevó a que Capucho dijera Bueno me tengo que rearmar Y bueno Ese rearmarse Rentista Fue Buscar llegar A la larga primero Y a los penales después Y lo consigue Y se va a definir Desde los 12 pasos Ahora Está bien la situación Yo creo que El destaque de Rentistas Es fundamental El jugar con 10 Casi un partido Casi 90 minutos Teniendo en cuenta La larga Ese es el gran mérito De Rentistas Ahora Capucho creo que Con el Codó borró mucho De lo que vendió En la apertura Con un juego Totalmente Mezquino Rácano Que no fue a buscarlo Que no fue a ganar El partido Pero que Consigue su objetivo Porque quería esto Enfrente de Liverpool Que jugó un primer tiempo Fantástico Con dos pelotas En los palos Un par de situaciones Claras más Pero que después Desapareció Después no supo Manejar el partido Después enloqueció Después jugó Perdiendo el humor Jugó apretándose Contra los defensores De Rentistas Buscó puro centro Y no Encontró uno Bien ejecutado Veremos que sucede En los penales Yo creo que Marcelo Méndez Estuvo mucho tiempo Sin hacer cambios Fundió físicamente El equipo No tuvo reacción Después cuando Hizo las variantes Rentistas manejó Capucho manejó Mejor el tema De los cambios De las variantes Y también lo táctico Porque para el segundo tiempo Salió mucho mejor Armado Rentistas Y con eso En la cabeza Aguantar Primero a la larga Y después a los penales En los Lo que estamos En los penales Para definir El rival de Nacional El próximo Domingo Nacional sabe que Va a tener un rival Físicamente Mermado El próximo domingo Bueno Está pronto Rentistas Que tuvo ya la última Renga Pronto Rentistas Las indicaciones Que se le pueden dar A Kena Rossi Rossi Quiero decir algo En la previa Todos hablamos De la ausencia De Irrazábal Que fue la bandera De este Rentistas Campeón de la apertura El arquero titular Que en algún momento Fue llamado Por Tavares A la selección Decíamos Che En el arco En un partido final Que difícil Para el que ataje Bueno Atajó Nico Rossi Créanme que atajó Muy bien Muy bien Y además Como dijo Martín Se le rió en la cara Durante todo el partido A Matonte Que le hizo lo que quiso Con la pelotita Aguantó el tiempo Lo que quiso Rossi Y eso lo Lo emarentona A Rossi Para la hora De los penales Quien te dice Que sea el hombre De la noche En Liverpool Un equipo cansado Con un Ramírez Que tuvo muy lesto De su nivel Que lo tiene Como goleador De campeonato uruguayo Señores Entramos en la recta final De la definición De esta semifinal Vamos a los penales Oscar El área es el lugar Más importante Para el 9 El tuyo es tu casa Date un espacio Con el especial De muebles de Sodimac Diversos estilos Al precio más bajo Mi dinero Te sirve para todo Podés pagar el taxi Cargar nafta Comprar con descuento Y mucho más Mi dinero Usala Ahora no Tenés que esperar Al domingo Para comer pasta casera Proba los tallarines Cololó Único si con el tradicional Sabor de la pasta Hecha en casa Cololó Cocina contigo Cololó Que disparate Como claramente El fútbol No tiene lógica Porque también En la previa decíamos Que Liverpool vería Bárbaro Mucho mejor que Rentista Que era el primero De clausura Sobre el último Del campeonato Con 28 puntos De distancia Y no tuvo lógica Martín El partido Y Rentista Lo llevó Lo jugó A lo que quiso Capucho Y lo termina metiendo En los penales Si eso es una virtud También Terminó jugando Como le pidió Su entrenador Y llevando el partido A como quería Su entrenador Yo creo que ahí Es lo mejor Que tiene Rentistas Después si En el primer tiempo No hubo lógica Porque debió Terminar con victoria Clara de Liverpool Sí, sí, claramente Está realizándose el sorteo En la mitad de la cancha Para los penales Así el capitán De Liverpool Porque ya salió De la cancha Rodales Perdón El capitán Sí La Rentista Se es más rechazo Porque salió Rodales Y ahora Se vendrá Al arco de la Colombia Una de las cosas Una de las cosas Importantes Para recordar En el tema De los penales Es el tema De los arqueros Es una de las nuevas reglas El tema De que tienen que tener Un pie En la línea Para evitar El adelantamiento Entonces Es algo que Los árboles Están muy celosos En revisar Como obviamente También es una tarea De la línea Que está en el sector Del arco Sí, claramente Y eso lo mira el VAR También El adelantamiento Del arqueros Efectivamente Si no recuerdo mal Liverpool con River Fue por penales Pero el intermedio ¿No? Exacto Y en esta temporada Tuvimos cuatro alargues Gaby Sí Cuatro alargues Porque tuvimos La Supercopa Nacional Peñarol La final Eh, Nacional Liverpool Perdón La final de la apertura Rentistas Nacional La final del intermedio Nacional Wonders Y esta semifinal Entre Rentistas Y Liverpool Sí, señor Atentísimo Siempre Pansardo Con todos los detalles Primer penal Para Rentistas Va a patear El primer penal El bicho Con el doquier Es Colazo Es Colazo Es el once Colazo Colazo Y el primero Comienza pateando El bicho El número once Nicolás Colazo Primer penal Señores Para Rentistas Colazo Agazapado Está Lentinelli Va a dar la orden Matonte Llegará Colazo Para el remate Colazo Para el disparo Ahí va el renta El primer penal De la noche Es para el bicho Coronado Colazo A tu año Con el Chevrolet De tus sueños Viviste verano Hoy en R Cristófano Con un diseño Único a tu alcance Nuevo Chevrolet Hoy con seis velocidades En R Cristófano Bueno señores Turno de Liverpool Franco Romero Para tirar al arco Franco Romero Que toma Que rira Esperá Rossi Que reitero Tuvo una buena noche En el arco De Rentistas Y quiere coronarla En los penales Señoras Señores Ahí da la orden El árbitro Romero Gol De Liverpool Franco Romero Perfiló para el otro lado Engañó bien El arquero Rossi Fue a la izquierda La pelota Al otro costado Impermeabiliza Con calidad de Renner Aprovechá la promo Membrana de Renner Llévate dos baldes De veinte kilos Cada uno Por sólo cuatro mil Nuevecientos noventa pesos Sí Y cuarenta kilos De membrana líquida De Renner Encontrá este Y otros productos En el centro De pinturas Renner Y en la red De distribuidores De todo el país Señores Sí Cristian Número cinco Villalba Sí Villalba Villalba Se viene Villalba El remate Del número cinco Carlitos Villalba Para rematar Espera Gazapau Con los tres palos Lentinelli Loro de Matonte Villalba Barretitas Villalba El arquero El arquero Lentinelli El arquero Lentinelli De abajo Le gritaron Es este Seba Y Lentinelli Levantó la mano izquierda La pelota De la horizontal Tapó El arquero De Liverpool Y ese caño Que evitó goles De Liverpool En el primer tiempo Ahora le da la mano A Lentinelli Que desvió El remate De Villalba Y después El travesaño De Pejón Todos los platos Más ricos Y los más frescos Van mejor con Hegelmans Como los tomates Rellenos La enzalada rusa O el dip De las picadas Hegelmans El sabor Irresistible El colo Juan Ignacio Ramírez Va al goleador Del campeonato Uruguayo Si convierte Liverpool Pasará a estar Dos a una rima Allá va Liverpool Espera a Rossi Agazapar Va a dar la orden Matante Agazapar Agazapar Tres paros Está Rossi La orden De la rodilla Ramírez 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 Gol Liverpool Hay golazos En los penales Sí Arriba Al ángulo Superior Izquierdo Gol de Liverpool Ramírez Martínez Como no Este es uno De esos Un remate Fuerte Inatajable Imposible Que un arquero Vaya ahí Al ángulo Arriba A la izquierda Golazo De Ramírez Se viene Salomón 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 Se vendrá Salomón Rodríguez Va a patear El número nueve Salomón Rodríguez El tercer penal Para Rettista Liverpool Está ganando Dos a uno Patio dos El bicho Convirtió uno Lo hizo Colazo Convirtió Dos goles Liverpool Romero Ramírez Llegará Salomón Va el bicho Salomón Rodríguez Espera Mucha tranquilidad Se arrimó la pelota Una carrera Bien lenta Esperando El movimiento Adelantado Al arquero La jugó al otro lado Buen remate De Salomón Rodríguez Tengo unos guitarras En el fútbol No hay nada seguro Pero en la vida Sí Cuando contás Con el banco De seguros del estado Podés estar tranquilo Es Ocampo Es Ocampo ¿Verdad? Número veintisiete Ocampo Ocampo Gracias Rodrigo Ruiz Ocampo Para el tercer penal Para Liverpool Dos a dos Están Si convierte Seguir arriba Al negro De la cuchilla Poca carrera De Agostino Ocampo Espera Gazapado Bajo los tres palos Arco de la Colombia Rossi La orden de Bastonte Ocampo 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 El arquero El arquero De la altista El arquero Rossi Al post Izquierdo Estampatado Todas las dudas Del mundo Lleva Ocampo Para enfrentarse a esa pelota Casi que no querían Ni mirar El arquero Adivinó Fue a la izquierda Desvió Se quedó con la pelota Todo igual Acosta ahora Acosta Agustina Acosta Acosta señores Para disparar El cuarto penal Para Rentista Señoras y señores Están dos a dos Tres penales Para cada lado Han amarrado Uno cada uno Dos arqueros Han tapado sus penales Llegará Agustina Acosta Con la zurda Para disparar Poca carrera También Bueno la va ampliando ahora Llegará la orden De Matonte Espera Lentinelli Bajo los tres palos Del arco De la Colombia Acosta Acosta Lentinelli 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 Al poste izquierdo Tapa el segundo Penal de la noche Todo intuición Porque esa volada Hacia un costado Es intuición Es voy Porque me parece Que la va a cruzar Porque no es que sale Detrás de la pelota Va Volando Antes incluso Que la pelota le llegue Para sacarla Contra un costado Bien Lentinelli Otra vez le da la ventaja A Liverpool Bueno ¿Quién es Pereira? O Cándido A ver Cándido 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 Camilo Camilo Cándido Señores Para el cuarto penal Para Liverpool Silvazia se pone arriba Aterrizado Estandos a dos Tapó el penal De Acosta Lentinelli Espera Rossi Llegará Camilo Llegará Camilo Llegará Camilo Va a ir Cándido El disparo sobre el arco De la Colombia Es poquitita carrera Cándido Cándido El arquero El arquero El arquero El arquero Rossi Se la regaló Martínez Muy mal Muy mal pateado Muy mal ejecutado Una carrera corta Lenta No engañó a nadie El arquero Casi que no se movió Hacia la derecha Y evitó lo que podía haber sido La ventaja para Liverpool Mal penal El peor de todos Bueno Ahora viene Gonzalo Vega Lentamente A guitarra Tienes algún festejo Que hacer el surtido del mes Comprar en el super Con tarjeta de Hasta en tres Pago sin recargo Sentite bien Uruguayo Tiene tarjeta de Bueno Siguen dos a dos Dos a dos Entramos En el quinto penal El último para Rentista Después se quedará Para el disparo de Liverpool Llegará Gonzalo Vega Espera Lentinelli Que está trabajando Y sus compañeros no pueden Y en el otro lado El que puede decir Rossi Tapando penales también Llegará Gonzalo Vega Espera que hace a pago Los tres palos Lentinelli Va Gonzalo Vega Para el penal La orden de Matonte Carrera de Vega Allá Ya va Ya va Ya va Vega De Rentista Arriba el bicho Tres a dos Buen remate de Vega Lo veníamos diciendo De lo que ha significado Para este equipo En la segunda parte De la temporada ¿No? Reitero Es el que levantó la mano Y se puso el equipo Al hombro Y acá Lo saca una vez más Acalembrado Terminó después de la ejecución Bueno Si Almeida lo erra Rentista se quedará Con el pasaje A la final Uno, dos, tres Convertidos para el bicho Uno, dos Para Liverpool Cristian el queque Almeida Cristian el queque Almeida Señoras y señores De zurda Llegará el zaguero De Liverpool Atención Almeida para el remate Rossi quiere ser El gigante de la noche Rossi quiere ser El hombre de la noche De Rentista Almeida 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 Rossi, 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 Rossi Rentista a lo final Rentista a lo final Rentista a lo final Rentista a lo final Rossi, 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 Rossi Rossi, Rossi Renta, Renta, Renta Rentista a lo final Del campeonato uruguayo Tiro Almeida Fue al poste Derecho Tapó El arquero Nicolás Rossi Yo les decía Que había sido La gran noche De Rossi en la cancha Iba a ser El hombre de la noche Rossi tapó Su colega Su colega Su compañero Rossi La verdad Atajó Tres penales Uno atrás del otro Por Liverpool Son los dos primeros Y después fueron todos Atajados por el arquero Y bueno A ley de los penales Cuando tiene un arquero Lúcido Un arquero Que vuela bien Que tiene intuición Es muy difícil Acá hubo dudas Sí en algún penal En el remate de Cándido Almeida No fue tampoco Muy convencido Pero termina Rentistas Ganando De la forma En la que quiso ganar Porque Rentistas Quiso ir a la largue Quiso ir a los penales Y lo termina consiguiendo Tenía razón En el capucho Había que llegar a esto Bueno Así Lo gana Y así Se mete Rentistas En la definición Del campeonato En una temporada Inolvidable Bien